Esta noche arranca oficialmente la Feria de Melilla 2016 y en Faro TV Melilla nos hemos volcado completamente con nuestras fiestas patronales durante toda la semana de feria vamos a repartir cerca de 100 premios entre los que destaca un viaje en barco, noches de tel, cenas, vamos a tener también perfumería, vamos a tener complementos todo una gran variedad de artículos que van a poder encontrar si me encuentran a mí o en este caso a nuestra flamenca para concursar en a que no sabes ya hemos encontrado a nuestro primer participante nos hemos encontrado con este caballero muy buenas noches qué tal cómo se llama buenas noches me llamo Javi bueno Javi estás dispuesto a participar con nosotros en el concurso a que no sabes sí sí vamos a ver qué tal vamos a hallar con la pregunta si las ciertas y si aciertas esta preguntilla puedes conseguir una cena de arroz con pollo y verduras en mister noodles vale es por cortesía de esta empresa la pregunta es muy sencillita vale estamos en la feria va a ser sobre la feria es muy 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 sencilla solamente me tienes que decir tres artistas que van a actuar en esta feria este año Adriana yo creo que solo sabe mejor que yo no él hay uno que se llamaba efecto pasillo puede ser hay otro que se llama david de maría verdad y hay un tercero que ya no recuerdo mejor de esos dos solamente solamente me acuerdo de esos dos no hay por ahí alguno que se le escape alguno que sea más y uno que se llama despistados o así puede ser despistados o desbaratados o algo parecido despistados entonces tu última los tres ya dime los tres seguidos para que lo sepamos hay uno que dudo no sé si creo que eran despistados se llamaban el eso el efecto pasillo y david de maría pues se lleva usted esa cena de arroz con pollo y verdura de mister noodle porque efectivamente estos hay muchos más artistas pero estos tres actúan este año en la feria de melilla aquí tiene que es por cortesía de mister noodles aquí tiene su talón que puede llevarlo y disfrutar de ese regalo muchísimas gracias gracias a vosotros una feliz feria muy buenas noches gracias un saludo para el faro muy buenas noches qué tal cómo están feliz feria somos del faro tv estamos haciendo un concurso que se llama a que no sabes y estamos regalando muchísimos premios a los feriantes en este caso estamos regalando un complemento deja viva si acierta una pregunta no es muy difícil y seguramente que sabéis adivinarla queréis concursar con nosotros vamos lo quieres intentarlo intentarlo yo que sé si es muy difícil no vamos allá dígame su nombre lucia pues muy bien lucia vamos a ver si conseguimos ese complemento deja viva la pregunta es muy sencillita y además estamos estando en feria aquí en este lugar en el que nos encontramos en el recinto ferial seguro que no es muy complicado si me dice tres casetas que hay este año en la feria se puede llevar el complemento deja viva mi idea es que no somos de aquí bien después era ustedes pero especialmente donde se cataluña barcelona y nada a tiempo que todavía mucha feria no vamos dentro no puede imaginar hacia alguna que haya visto en la primera web del ayuntamiento otro de bueno pues muchísimas gracias por haberlo intentado que pase muy buena feria muy buenas noches somos de faro tv estamos haciendo un concursillo a que no sabe se llama quiere participar con nosotros y ganar algunos de los premios que tenemos yo es que no se ha ido aquí de verdad desde aquí lleva 24 horas en berlín ya solamente 24 horas lleva en berlín ya no es de málaga yo tengo esta penca de chumbo quiere participar en nuestro concurso a que no sabe le hago una pregunta y llegan a un premio qué premio un complemento de javivas de javivas y no es lo que no puede ser lo mismo javibis le hago la preguntilla y si me la acierta se lleva el complemento se lo puede regalar a quien usted quiera a ver dime me tiene que decir usted tres casetas que hay este año en la feria de melilla tres casetas que hay en la feria de melilla pp club escorpio la infantil pues oiga suyo es el complemento por cortesía de javivas y se lo puede dar a quien usted quiera muchísimas gracias por participar con nosotros gracias a ti y que tengáis buena noche y buena feria igualmente vale hasta luego muy buenas noches qué tal feliz feria estamos en farotewe haciendo un concurso a que no sabe que te hacemos una pregunta y te puede llevar dos pizzas del parnaso y ahora esta hora de la noche que ya va entrando hambruna y eso si no hace nada mira que bien le viene pensar en esas pizzas de parnaso pero es que tengo prisa porque los niños están locos por montarse te hago una preguntilla muy rápida vale solamente me tendría que decir yo te voy a decir tres artistas y tú me tienes que decir cuál es el artista que no ha venido nunca a la feria de melilla a dar un concierto vale aceptas el reto no si bueno pues te lanzo la pregunta quien no ha venido camela siempre así o la húngara creo que siempre así que siempre así no ha venido a la feria de melilla creo una pena porque si ha venido y además varias veces pues lo siento lo sentimos mucho que pase una feliz feria gracias igualmente muy buenas noches qué tal una preguntilla solamente para el faro que estamos dando un concurso que se llama a que no sabes y te puedes llevar una cena de dos pizzas en el parnaso muy bien acepta el reto acepto pues mira la preguntilla es muy sencilla yo te voy a decir tres artistas y tú me tienes que decir cuál de ellos no ha venido nunca a la feria de melilla son camela la húngara o siempre así siempre así siempre así no ha venido a melilla yo creo que camela camela bueno venga camela camela la última opción te vamos a dejar por ser hoy por ser tú te vamos a dejar que elijas la última vez venga venga camela camela es el artista que no bueno el grupo mejor dicho que no ha venido a la feria de melilla todavía así que para usted va a ser por cortesía del parnaso dos pizzas así que amigo mío el coño muy bien muy bien iré iré pues aquí tiene su premio muchas gracias muchas gracias por todo a disfrutarlo muchas gracias venga vamos a hablar hola muy buenas noches no se vaya una preguntilla y se puede llevar un premio muy sencilla una preguntilla para faro tv así muy 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 rápida que va muy guapa con una niña preciosa gracias mira yo le voy a hacer una preguntilla y se puede llevar una cesta de perfumería eira vale la pregunta es muy sencillita ¿dónde se hacía la feria de melilla hace unos 10 años? en el parque Hernández efectivamente en el parque Hernández lleva ya 9 años que se hace la feria aquí en el recinto ferial y antes se hacía en el parque Hernández pues se ha llevado usted una cesta de eira gracias aquí la tiene que la disfrute muchísimas gracias por haber participado gracias un saludo a vosotros y quizás si fue de la feria igualmente vamos a aprovechar a ver si esta pareja quiere participar con nosotros en la que no sabes muy buenas noches buenas noches que tal disfrutando un ratito de feria inaugurándola inaugurándola estamos en un concurso se llama a que no sabe de Faro TV estamos regalando cerca de 100 premios ahora mismo se puede llevar un complemento de escopelos si acierta solamente una pregunta que es muy sencillita venga dale ¿dónde se encuentra la redacción del Faro? la redacción del Faro a ver si es con la ayuda de la señora la nave no del Real te damos otra posibilidad a ver si podéis pensarlo una milla más creíamos que estaba en las naves al lado de la nave esta del ayuntamiento no lo siento esta vez no ha podido ser seguimos buscando ¿qué quiere? ¿quiere participar postre con nosotros? muy sencilla la pregunta venga dime mira me tiene que decir usted sin gafas no veo nada no 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 da igual la pregunta se la hago yo me tiene que decir usted dónde está la redacción del Faro uff macho me has pillado no lo sé la redacción del Faro la redacción del Faro en el industrial allá abajo no lo sé frío 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 no 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 caigo no caigo por el centro así alguna callecilla del centro que haya no no me acuerdo no lo sé no me acuerdo igualmente que pase una feliz feria estamos durante toda la semana repartiendo cerca de 100 premios a toda la gente de Melilla a ver si otro día tengo más suerte a ver si otro día tiene suerte muchísimas gracias hasta luego hasta luego la feria la disfruta todo el mundo así que a los que están trabajando vamos a darle una pequeña alegría a ver si se puede llevar uno de nuestros premios hola muy buenas noches estamos en la que no sabe en el Faro TV repartiendo muchísimos premios una pregunta y se lo puede llevar dígame muy rápida si me dice dónde está la redacción del Faro del Faro de Melilla se puede llevar un complemento de escopelos en la calle Castelar efectivamente en la calle Castelar así que así de rápido se ha llevado usted un complemento de escopelos aquí lo tiene por cortesía de escopelos gracias muchas gracias vamos a ver si interrumpimos un poquito a esta pareja y participa con nosotros en el concurso a que no sabe muy buenas noches qué tal te voy a hacer una pequeña preguntilla y si la acierta o si escenifica lo que yo te digo que haga te puede llevar un regalo de Mercabazar vale dime vale mira ponte aquí con la pareja que no se vaya muy lejos porque mira si cantas si cantas una cancioncilla una letrilla y su acompañante sabe de quién se trata cómo se llama la canción y de quién es te puede llevar este complemento vale lo aceptas el reto ¿no? pues venga cuando tú quieras pero que canto la que tú quieras y él la tiene que acertar yo te doy el micro ¿qué la tiene que acertar? él tiene que acertar la canción y el de quién es y cómo se llama para ti espérate empiezo ¿no? me has enseñado tú tú has sido mi maestro ¿cuál es la canción? eh aprendí de Malú ¿no? muy bien claro que sí aprendí de Malú así que os vais a llevar por cortesía de Mercabazar un regalito así que muchísimas gracias por haber participado con nosotros y recordar que con Faro TV la feria se disfruta mucho mejor ya hemos entregado más de la mitad de los premios que teníamos para repartir esta noche en A que no sabes y como yo no me he llevado absolutamente nada voy a intentar a ver si consigo aunque sea un patito que bonito muchas gracias bueno pues al fin he conseguido yo también mi premio y recuerda con Faro TV la feria se disfruta mucho mejor un saludo para Faro TV es muy sencillo y tenéis que participar los dos tenemos que tener a dos personas yo os voy a decir a uno de los dos el que quiera yo le digo una película y la otra persona la tiene que acertar vale os comprometéis los dos a hacerlo ¿no? vale venga ¿quién quiere escenificar y quién quiere acertar? él va a decir no vaya no hasta él tío tú yo depende si la he visto sí si no no vamos entonces le voy a decir la película a ti vale yo la hago vale la hace y él que la adivine vale 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 venga te lo voy a decir al oído que él no me escuche vale es muy sencillita venga yo hará todo tuyo vale pero no se puede hablar ni nada no se puede hablar es que es circular ah el rey león muy bien claro que sí el rey león pues nada más que por haber acertado haber hecho bien la significación que lo ha hecho muy bien es perfecto pues nada más que por eso os habéis llevado un regalo sorpresa por cortesía de perfumería Dutti que es para vosotros muchísimas gracias por haber participado y recordad que con Faro TV la feria sabe mucho mejor muchas gracias nos encontramos con nada más y nada menos que con la MIR de la Feria de Melilla 2016 gracias que tal como llevas este primer día de la feria de momento bien hemos ido a unos cuantos altos todos juntos pero eso es que si no vamos todos juntos la cosa pierde chispa por eso me lo estoy pasando muy bien y bueno ahora a lo largo de la semana que es lo que hacéis lo que representáis a Melilla en esta feria bueno pues me parece que mañana tenemos la misa rociera el jueves tenemos toro tenemos que ir también a un par de actuaciones como lo de los soniquetes y esas cosillas es que no me las sé todas a pasarlo muy bien durante esta feria claro que si muy buena que tal voy a hacer una preguntilla para que no sabe del faro es muy sencillo venga por aquí que me van a dejar solo un intento si me aciertas una pregunta que te voy a hacer te puedes llevar una ginebra de fresa de SK vale aceptáis el reto solamente me tenéis que decir mañana domingo quien actúa en Melilla a las dos y media de la noche la caseta oficial María Artela Morena efectivamente pues nada más que por acertar esa pregunta te vas a llevar una botella ginebra de SK de fresa por cortesía de Sogor e hijos así que aquí tiene que esto es tuyo y recordad que con Faro TV la feria se disfruta mejor este año Faro TV vamos a cumplir un pequeño aniversario no vamos a decir la fecha porque si no la pregunta que le vamos a hacer aquí a nuestro amigo ¿cómo te llama? me llamo Bader pues si le hacemos la pregunta si lo decimos ahora la va a acertar y la pregunta es muy sencilla si quieres conseguir una vajilla de cristal de Bohemia para mi madre claro para tu madre hombre menudo regalillo que se va a llevar a tu madre si le lleva la vajilla súper contenta mi madre se va a llevar una vajilla impresionante pues mira la pregunta va a ser muy sencillita y es sobre el periódico El Faro solamente me tienes que decir en qué mes y en qué año llegó a Melilla en el 98 eso estamos hablando en el año en 1998 en el 98 y el mes a mediados de octubre no hace falta que nos diga si es a mediados o si a principios o que me hayas dicho que es octubre en octubre del 98 pues para ti la vajilla muchísimas gracias por haber participado aquí tiene que hacer aquí tiene que hacer una entrega del vale es una cristalería de 36 bellezas por cortesía del Faro de Melilla y recuerda para mi madre para mi madre recuerda siempre que con Faro TV en la feria se disfruta mucho mejor Ya hemos entregado todos los premios que teníamos en el concurso a que no sabes de esta noche y como ahora me tengo que ir al concierto de cita previa pero estoy muy cansado porque la noche ha sido agotadora me voy a subir un ratito aquí en el toro y a ver qué es lo que pasa nos vemos dentro de un ratito Yo no recordaba que esto se movía tanto Madre mía, me caeré Si me caigo puede atropellar a alguien Yo creo que me quiere tirar Lo ha conseguido Lo ha conseguido Nada, pues Lo siento Yo ya no soy un niño Cuidado, cuidado, cuidado Ahora vamos a intentar conseguir no caernos Me rindo, me rindo de verdad Yo creo que me rindo, me rindo que ya no puedo más Oye, vamos a darle un saludito al Faro, ¿no? Tienes que decir un saludo para Faro TV Un saludo para Faro ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? ¿Qué no개�as? ¿Qué no sabes?